Música Música El negro de sus corras El odio de sus ojos El azul de sus trajes El rojo del sangre Música Música De rodillas en el suelo ya no puedo respirar Música Has vuelto a ver volar aquí las teclas Has vuelto a ver golpearte en piedad Música Cuando te has sentido en tu cuerpo la tensión Te has vuelto a ver, te has vuelto a liar Y ahora siento la de volverme a machacar Música Música Has vuelto a ver su asqueroso descoso Has vuelto a ver de raíz de tres Viven en tu barrio, actúan en tu barrio Más en tu barrio Música Ojo por ojo esta medicina Que tan dio temprano tendrán que probar Música Música Hay dos fascistas Hay que impedir que algo que ya sean más Tienen como natal y habrá que taponar La sucia croaca de donde se andrán Música Has vuelto a ver golpear las banderas Más en tu barrio, actúan en tu barrio, actúan en tu barrio Música 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 Nacerá, beberá, desvolverá en Barcelona 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!